En el caso de que subas a la LDA, ¿qué piensas hacer? Eh, yo creo que vos jugadla, ¿eh? Y jugadla, y me voy a México. Salir segundo. Uy, güey, si cachai salgo segundo en la LDP, sería demasiado fracasado, güey. O sea, tendría que ver si sigo jugando LDP, o si... Es que en verdad tengo muchas ganas de competir. Yo creo que si no subo, seguiría jugando LDP hasta subir. Onda, mínimo un año. Lo intentaría una vez más. Onda, por último, para demostrar que estoy jugando bien en LDP, y de última, si un equipo me puede llamar así, ¿cachai? Onda, quizás, no sé, si no subo este año, y el otro año jugo muy bien en LDP, onda, destaco demasiado. Quizás me puede llamar un equipo de LDA. Y si no, si... Onda, si el próximo año no subo a la LDA, me dedico a streamear. Porque anda streameando, cuando estaba full streameando en mi casa, me estaba yendo re bien. O sea, estaba re contento. Estaba re contento, tenía muchos números, muchos sub. Estaba streameando otras cosas y me veían igual. Estaba re contento con eso, o sea... No me complicaría hacer streamear. De hecho, me gusta. Pero ahora como que tengo muchas ganas de competir. Reemplazo de faker. Oye, yo me lo solí, ¿eh? Te aviso, Julieta, no sé si te recordáis. Es una realidad, no hay chance de salir campeón del mundo acá. Salir campeón del mundo es porque te fuiste, no sé, erís muy bueno y te llamaron a Europa, güey. La verdad a mí me encantaría seguir compitiendo y streameando. En un futuro, si no estoy compitiendo, voy a estar streameando 100% full time. Y onda, probablemente no de stream full de LOL. Onda, sería muy variado. Me encantaría hacer un stream variado. Y voy a dar mucho, cagarnos la risa, hacer más. Un stream para cagarse la risa. Porque ahora tengo que streamear más serio porque tengo que hacerlo, estoy compitiendo. Me encantaría. le da el kill, lo me tiene en la cara es que le voy a dar el kill este malo killeado hoy fui kill ya ay mi rey ya me va ay enviado, enviado echa, echa esperalo, espero ahi ahi, ahi, ahi no me da la alergia ay, chete mal, era perfecto tu no te podo creer donde estaba el full spamiendo la cula puta madre ah, con mis ojos me cago el bowling lo agarro en el aire no, 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 no no, no, no no, no, no no, no 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 necesito que se retiren chicos, no es horario a esta hora cerramos chicos retirense por fin llego el veigar, llego el veigar papi reparte, reparte, la guerra al otro bien lo mate este juego lo vamos a perder buen aviso este guan tiene radon ya tiene 3 item, la perdemos el veigar tiene que deletear los flashr flashr compra cronometro, literal compra cronometro hace flashr y lo deletea voy aca mucho bueno no metes el rauner y 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 la grasa mata el coronavirus y lo tapa se muere a ver vamos a ver cuánto amor le tengo al coronavirus me morí 87% el hospital es peor te lo agarra ya si si me mato de acá mismo en mi casa nomás no tengo no tengo toda la runa mal tengo la de rice igual me la doy voy a correr más rápido que la concha voy entrenador fuera de todo toxiqueo gracias por los dos dólares te juro que me voy a poner a dieta algún día 1.10 mide 1.65 mide 1.20 1.65 soy enano que igual a mi me cuesta mucho bajar de peso porque me encanta comer fuera me hace demasiado feliz comer no soy muy feliz comiendo igual yo veo a las personas que fuman que son adictos a fumar yo soy adictos a comer tengo que parar bueno este juego esta re complicado con esta runa me la pone complicado no tengo mucho daño contra la rex y la rex ya es counter de este bicho re nana que dice Julieta se dice como 1.20 mide no 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 todo anti en su no chico el chico Uy, lo que fue Uy, lo que fue la camisa Uy, lo que fue el equipo No, pero es de full carry este juego con el Vigar Se juega, se veía rico en la ley Ganó con fase veloz Igual me fui cargado, yo no hice nada De mid para abajo jugaron muy bien Todo bien sin coronavirus, hasta el momento sí Estoy limpio, estoy limpio